Esto es Tres Grupero, yo soy Félix Castillo. Ahora presentamos en Tres Grupero, algo del recuerdo. Ella es Flor Silvestre. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida, aunque jures mil veces que me ando en querer. ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Pos producción Roberto Valentín Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo.